...pensarla, tapa, y pregunta, ¿qué dice aquí? Y todo el mundo ahí. Y agarró esa regla y comenzó por ahí, tapa, tapa, tapa. Y para terminar, en la piedra del fogón de la cocina donde el profe cocinaba el trigo, siempre iban la gallina de María a poner. Después que se enfriaba, bueno, eso era de tarde ya. Y llegó Alcide, Isidro lo vendó. Y se ha encontrado este huevo, pero se lo venden en el bolsillo de atrás. Cuando se fue a sentar, ¿qué le iba a suceder, huevo? Dice, ¡ay, se me lo tiene, huevo! Dice, dice Claudio, Isidro, ¿y ese huevo? Tuvo que decirle, ¡ah, que cuando el profe cocinio ya te ha caído! Le pegó su pena y le mandó el papelito rancito allá. Gracias, profe, y te cumplan muchos años más con nosotros. Y gracias por enseñar. Yo recuerdo que el profe cocinio estaba enseñando los animales que servían de alimento. Y le preguntó a Tony, el de papá Magino, que es mi generación. Y le dijo, ¿cuál yo dije, cuáles animales yo dije que servían de alimento al hombre? ¿Y Tony se queda ahí? ¿Qué sube a Magino en la mula ahorita? Estamos grabando lentamente desde los rincones. Dice Tony, un pollo con los mulazos de romperito que tiene los ojos azules. ¿Y ese no sirve de alimento? Sí, sí, lo va a comer, sí. Vamos a ver quién más. Te anima, por favor. Bien, yo no tengo una anécdota de que me pasó, porque como mía, modesta y aparte, me faltaba muy bien. Así, así que valer mis derechos. Bien, lo que sí recuerdo es que yo tenía desde los 13 años una escuelita. Y esa escuelita fue una vivencia total de la escuela que tenía el maestro Jorge. Yo tenía un trepiel que le decían con una poncherita, pero lo más importante fue que los primeros cupitres que yo utilicé en esa escuelita me los llevó en el motor. De ese entonces, yo empecé a sentir que yo debía ser maestra. Y déjeme decirle, maestro, que para mí, la mamita y la mamá quizá no se han utilizado, porque ya hay otra generación. Y como decía mi hermano ahorita, eran...